Gustan los aviones, gustas tú, gusta viajar y gustas, gusta la mañana, gustas, gusta la noche, no gustas. ¿Qué voy a hacer que me sepa? ¿Qué voy a hacer que me sepa? ¿Qué voy a hacer que se sbiter? Mirores son mi corazón. Gustan los aviones, gustas, gusta el aire, gustas, gusta la montaña, gustas, 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 gustas. Me gustas, me gusta volver, me gustas, me gusta marihuana, me gustas, me gusta colombiana, me gustas, me gusta la montaña, me gustas, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? No sepas, 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 me voy a hacer, me gustas, 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 Me gusta caminar, me gusta, me gusta su cocina, me gusta, me gusta la guitarra, me gusta, me gusta el reggae. Y voy a ser, yo no sé, y voy a ser, yo no sé, y voy a ser, yo no sé, y voy a ser, just be there, y gores a mi corazón. Me gusta la costa, me gusta, me gusta Guatemala, me gusta, me gusta la coruña, me gusta, me gusta Malasaña, me gusta, me gusta Camelán, me gusta. Me gusta el fuego. ¿Qué voy a hacer? Un sepa. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde sé? ¿Qué voy a hacer? Yo es mi fe. Me llores son mi corazón. Otra aquí, otra acá, otra aquí, otra acá, otra aquí, otra acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me gusta la moto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la mañana, me gusta, me gusta. No te gusta, 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 no te gusta. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo es mi pera, qué orezo mi corazón. ¡Gracias!